trabajo que se llama la comunicación y el lenguaje, algunas consideraciones para la concepción de la educación matemática. Bueno, buenas tardes. Primero aclarar que fue un ejercicio bastante cruel presentar la ponencia en 10 páginas, puesto que fue como una mutilación de las observaciones, reflexiones, ideas que surgieron luego de nuestra tesis de licenciatura, de experiencias en mi labor docente y, bueno, cosas que suceden en el día a día que lo llevan a uno pues a estar pensando incluso inconscientemente sobre lo que pone sobre el papel. Lo que trato de decir es que las ideas pueden parecer un tanto livianas, pero sobre todo por una cuestión de jugar con el espacio. Soy egresada de la licenciatura de enseñanza de la matemática de la Universidad de Costa Rica y pues desde el arranque de mi formación pues me ha interesado el tema de la comunicación y el lenguaje, sobre todo a la hora de concebir la enseñanza de la matemática, pensando en el lenguaje como herramienta comunicativa. ¿Por qué es importante de repente en la educación matemática pensar en el lenguaje y en la comunicación? Bueno, básicamente incorporé por dos razones. Existe una relación estrecha entre pensamiento, lenguaje, comunicación y educación. Pues por medio del lenguaje se elaboran las representaciones que se poseen sobre el mundo y se comunican a los demás esas representaciones. Y por lo general, esa parte, eso que es tan substancial en nuestra convivencia con los demás, en nuestro ser como seres sociales, en nuestro estar como seres sociales, en las clases de matemática usualmente se ha omitido. Hay una autora, una colombiana, especialista en educación matemática, que dice que el aprendizaje de la matemática conlleva cinco aprendizajes diferentes. El aprendizaje conceptual, el aprendizaje algorítmico, el aprendizaje de estrategias, el aprendizaje comunicativo y el aprendizaje y gestión de las representaciones semióticas. Se preguntarán por qué los pongo separados. Bueno, porque, como señala la autora, yo coincido con ello, los tres tipos de aprendizajes primeros son los que siempre se han favorecido, es lo que siempre se ha entendido como debe de ser el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de matemática y, tal y como señala la autora, los otros dos aprendizajes han sido completamente descuidados, pese a que la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que estamos, demandan que haya un desarrollo de competencias comunicativas y que matemática no es la excepción. En la ponencia yo digo, bueno, un enfoque más comunicativo en la educación matemática debería de pensar en qué se quiere comunicar, para qué comunicar cuáles o tales mensajes, qué es lo que quiero lograr, cuál es mi propósito, a quién van dirigidos esos mensajes, considerar a quién van dirigidos, son suficientes las palabras usadas para que se entienda lo que se desea comunicar, cuál sería el efecto de comunicarse. Pensando también que, como dice Guaslawick, uno nunca deja de comunicarse, toda conducta comunica. Ok, pensar en esas preguntas implicaría repensar para qué enseñar matemática, qué enseñar de la matemática y cómo enseñar matemática. En cuanto a la primera pregunta, a partir de la investigación que he hecho, también de las lecturas con las que he estado, me atrevería a contestar que se enseñaría matemática para favorecer el desarrollo de competencias que permitan la formulación de soluciones a diferentes tipos de problemas. La matemática ofrece poderosas herramientas para que eso se logre. Y no estamos hablando solamente de problemas relacionados con la matemática, sino problemas cotidianos. También para conocer e incluso llegar a dominar un lenguaje universalmente consensuado y reconocido. En cuanto a la segunda pregunta, ¿quién enseñar de la matemática? Yo me atrevo a afirmar que se debería enseñar lo necesario para convertir el aula de matemática en comunidades de aprendices del discurso matemático y, por ende, aprendices de matemática. Porque si no hablamos matemática, si no hablamos como matemáticos, o no sabemos cómo hablan los matemáticos, difícilmente vamos a casarnos con la matemática, o al menos nos va a gustar la matemática por lo general. Hacemos nuestro aquello con lo que nos identificamos. Y para identificarnos, pues también está el tema del lenguaje, de lo que oímos, de lo que hablamos. Por último, la tercera pregunta, ¿cómo enseñar matemática? Diría que por medio de conversaciones e intercambios mediante el uso del lenguaje cotidiano. Donde ese lenguaje cotidiano, en esas conversaciones, favorezcan la aprehensión del discurso matemático, de los modos discursivos matemáticos. Finalmente, diría que habría que reconsiderarse los supuestos epistemológicos vigentes en educación matemática, al menos en nuestro país, que es lo que conozco. Pues estos afectan la forma en que se dan los procesos de enseñanza, aprendizaje de dicha disciplina. Con ello quiero decir que mucho tiene que ver con la cultura del docente de matemática, mucho tiene que ver con los supuestos ontológicos también del docente de matemática, cómo concibe que se da el conocimiento en matemática. Pues a partir de esa concepción, habrán procesos que se favorezcan, en tanto que otros se descuidan. Gracias. Aplausos 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 Gracias.